Con el gusto de saludarles, su servidor y amigo, Cornelio Merlín Cruz, gerente general de Corporativo Medios y Comunicación. Hace unos días, Corporativo Medios y Comunicación Global de México Internacional, a través de las redes sociales y de sus espacios web, comenzó a dar a conocer un previo en la cual habíamos sostenido, o un servidor de ustedes había sostenido una conversación con un personaje, un personaje especial del Ipsmo de Tehuantepec, Oaxaca, concretamente de Juchitán, de Zaragoza. Corporativo Medios y Comunicación Global de México Internacional, y sobre todo, con el trabajo que realizamos un servidor de ustedes a través de ABC Noticias Radio, con Miguel Bárcena, el destacado periodista en México, Miguel Bárcena Díaz. Bueno, nos dieron la encomienda de hacer los enlaces pertinentes. Nos abocamos a ello. Enseguida ustedes van a ver la primera parte de dos conversaciones sostenidas con Juan Terán Regalado, el luchador social del Istmo de Tehuantepec, no solamente de Juchitán, de Zaragoza, sino del Istmo de Tehuantepec, en donde Juan Terán Regalado, de viva voz, nos comenta a ABC Noticias, con Miguel Bárcena, y, por supuesto, a Corporativo Medios y Comunicación, Global de México Internacional, y nuestros medios afiliados en cuestiones informativas, qué es y el por qué Juan Terán Regalado, el luchador social, le siguen señalando, difamando, como él dice, inventándole cosas, con tal que, como lo decimos comúnmente en México, lo quieren sacar de la jugada, porque él inició hace unos meses un proyecto, un proyecto, como él lo dice, para buscar el progreso de Juchitán de Zaragoza, que durante 20 años ha estado sumido en la marginación, la pobreza, y, últimamente, la delincuencia. Así es que, pues, un servidor de ustedes, Cornelio Berlín Cruz, como lo dio a conocer, les presenta este video, en la cual Juan Terán Regalado, el luchador social del Istmo de Tehuantepec, da a conocer la primera, por decirlo así, la primera parte de una muy interesante conversación sostenida con él, y la cual, indiscutiblemente, ustedes lo podrán ver posteriormente, o más bien escuchar también lo que se está transmitiendo actualmente en ABC Noticias Radio, en el 760 de amplitud modulada en la Ciudad de México, y, por supuesto, a través de todas sus emisoras afiliadas en la República y allá de nuestras fronteras, y a través de Internet. Por supuesto, estarán en el grupo de ABC Noticias Oaxaca en las redes sociales de Facebook. Gracias por el favor de su atención. Palabra empeñada, palabra cumplida. Aquí está el video de esta primera conversación con Juan Terán Regalado, el luchador social del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Corporativo Medios y Comunicación, en su espacio que tiene de video, de transmisión en el canal digital de televisión, siempre ha venido trabajando conversaciones importantes con gentes importantes, y también, obviamente, no por el hecho de manejar esta palabra importante, es manejarlo desde el punto de vista peyorativo, de que no platicamos con todos. Corporativo, un servidor de ustedes, siempre ha platicado con la ciudadanía, con el pueblo, con quienes tienen que decir las cosas que muchas veces, desafortunadamente, en muchos medios de comunicación, no se abren esas puertas. No, obviamente, como es este México nuestro, bajo intereses políticos, sociales y económicos, pero Corporativo aquí sigue, Cornelio Berlín Cruz aquí sigue, y como siempre lo he dicho, seguimos diciendo, para que lo sepa, las cosas como son, le pese a quien le pese, y le duela a quien le duela. Y hoy, precisamente, estando en un lugar de este hermoso país, y de esta hermosa Oaxaca, porque a pesar de todos sus conflictos sociales, Oaxaca sigue siendo Oaxaca, y sigue siendo único. Tuve la oportunidad de encontrarme con un personaje, con un verdadero luchador social, que, pues, obviamente, como luchador social, y como va a suceder en muchos luchadores sociales en este país, pues, digo, le inventan imágenes, sueños, idealismos, muchas cosas, ¿no? Pero no por ello deja de seguir siendo luchador social. Y tuve la oportunidad de encontrarlo, aparte de que, bueno, me enorgullezco en contar con la deferencia de su amistad, y encontrándolo dije, pues, voy a aprovechar, Cornelio Berlín aprovecha y platica. Hoy me encontré a el luchador social incansable, Juan Terán Regalado, de quien se ha dicho muchísimo, y se seguirá diciendo muchísimo, porque él seguirá siendo líder social. Y hoy por eso aproveché, antes de que, como decimos coloquialmente, antes de que se me vaya, y antes de que se me pierda. Porque él tiene tantas cosas que hacer, que para ver un espacio en su agenda, oh, no sabe usted, nunca pensé que me lo ve yo encontrar en la esquina caminando, y dije, ahora sí, no te me vas, Juan. Gracias, Juan, es un placer poder saludarte, y, pues, bueno, como yo le decía a nuestro teleauditorio, a quienes nos van a estar viendo y escuchando, Juan Terán Regalado, ha sido noticia, últimamente, en últimas fechas, de muchas cosas, de muchos desires, y yo, por eso, aprovecho este momento en robarte unos minutos de tu agenda, y que le platiques precisamente a ese teleauditorio, a esa ciudadanía en México, en Oaxaca, y que te va a ver más allá de la hospital, y ver más allá de las fronteras, que me diga, que les platique, ¿quién es Juan Terán Regalado? ¿y cómo es que ha llegado, hasta dónde ha llegado, a pesar de todos los decires, todos los saberes, y todo lo que quieran inventar, de Juan Terán Regalado? Por favor, Juan. Sí, bueno, primero, antes que nada, quiero darle gracias a Dios por enseñarme vivo todavía, y poder ayudar a mis calzones. Pues, la verdad, sí, se ha dicho muchas cosas, en torno a mi persona, en condición de que, es que soy jefe de plaza, que estoy mintido en el narcotráfico, que ando extorsionando, pero la verdad, de todo lo que se ha dicho, que el pueblo puchiteco, sabe, pues, de que es una campaña de desprestigio, más que nada, porque, nosotros, empezamos con un proyecto, hace unos meses, porque no tiene mucho que empezamos con un proyecto, son meses, no tiene mucho que empezamos con un proyecto, son meses, entonces, mucha gente ha escuchado, el proyecto de capital, entonces, pues, desde ahí, empezó nuestro problema, y toda esa campaña de desprestigio, pero, pues, seguimos aquí, seguimos luchando, por nuestra gente, a pesar de todo lo que se ha comentado, de todo lo que se ha dicho, entonces, nosotros no nos vamos a cansar, de estar, luchando por nuestra gente, por ver un, un puchitán mejor, la verdad que, que nosotros nos interesa ver un puchitán mejor, porque, aquí va a crecer nuestros, crecen, en el puchitán, nuestros hijos, nuestros nietos, entonces, más que nada, son cosas que nos impulsan, son cosas que nos motivan, para poder, ver un puchitán un poquito mejor, como, como, como todo, puchitán sabe, todos los, los puchitecos, sabes que puchitán, ha estado, en el rezago, más de 20 años, y entonces, creo que ya es momento, y que ya es hora, de que, que nosotros, como puchiteco, levantemos la voz, y, y digamos, y aún basta, ¿no? y aún basta, de todo lo que, que ha venido pasando, puchitán, y también, se ha, se ha manejado, de que un servidor, que, pelea una plaza, eso, definitivamente, que es pura mentira, aquí, eh, lo que sí, veo, y ven, ven los políticos, creo que, una disputa, del, del palacio municipal, más que nada, eso, lo que, lo que ellos, lo que ellos, están preocupados, porque además, además, Juan, eh, yo, eh, pienso que, bueno, lo, lo, lo vivimos como medio de comunicación, corporativo, medios de comunicación, corporativo, médico internacional, tuvo la oportunidad de, 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 trabajar parte de esa, campaña, precisamente, que hizo Despierta Juchitán, y en la cual, indiscutiblemente, eh, como se dice coloquialmente, en el ámbito político, mostró el músculo, y vaya, que músculo mostró, entonces, ahí, como lo comentas, sí es cierto, yo creo que, como siempre en la política, ¿no? Siempre hay quien, ve la interese, siempre hay quien, ve mejor la situación, no por impulsar una ciudadanía, sino por impulsarse personalmente, y bueno, como decimos, empezaron a sentir pasos, ¿no? Y ahí es donde viene, toda esta situación, como tú lo comentabas, ¿no? Definitivo, definitivo, definitivo que de ahí viene, ¿no? Que cuando, vieron que la verdad, que la gente, simpatizó con, con los proyectos de, Despierta Juchitán, entonces, ellos se, eh, se preocuparon mucho, ¿no? Y empezaron los, eh, el desprestigio de, no solo de, míos, sino de, de otros compañeros también, pero como les digo, seguiremos luchando, seguiremos, seguiremos, ayudando a nosotros, que podamos lograr, no Cuchitán, pero si, realmente, los políticos, están muy preocupados, por, por, por lo que ha venido, haciendo, Despierta Juchitán, ¿no? El trabajo, que se ha venido haciendo. Porque ahora si, en realidad, despertó Juchitán. Definitivo, definitivo, que, y, y cada día, Juchitán sigue, despertando, la gente, sigue sumándose, a, a este proyecto, y mientras, eh, y mientras los paisanos, tengamos el apoyo, de los paisanos, pues ahí seguiremos, luchando, por el pueblo, y de verdad, de que, a veces, la tristeza, da mucha tristeza, ver un Juchitán, en el rezago, vuelvo a repetir, que ya tiene, más de 20 años, que Juchitán, sigue en el rezago, y, pues si, los políticos, prácticamente, tienen, secuestrado, el palacio, si, ya, ya, es un negocio, de ellos, ahí, que cada, cada líder, llega a la quincena, y cada líder, llega por su, por su parte, por lo que le toca, y vamos, y que Juchitán, se joda, no, así es, y entonces, ellos quieren desviar, la información, otro lado, y, la verdad, tampoco puedo negar, que en el pasado, tuve errores, y, entonces, ellos se agarran, de ahí, yo no puedo mentir, sí, he tenido problemas, muy fuertes, he tenido problemas, donde, matan, a dos de mis hermanos, y, entonces, quizás, el coraje, me abrió, a equivocarme, pero, cualquiera, que matan a un hermano, ¿qué haría? No, pues, claro, ¿qué haría? Por supuesto. Entonces, a veces, el coraje, nos llega, y, a veces, hacemos cosas, está fuera de la ley, y, a veces, cometemos errores, y, yo reconozco, esa parte, o sea, yo no lo puedo ocultar, porque, está ahí, ¿no? Eso no lo puedo, no lo puedo ocultar, y, ni puedo mentir a la ciudadanía, de que eso pasó, porque así pasó. Pero, además, Juan, como tú comentas, los errores, pues, todo ser humano comete errores, y todo ser humano tiene esa parte también, que ha vivido de diferente manera, pero tiene las cuestiones familiares, pero, pero sigue, cuando enmenda sus errores, y sigue trabajando, como lo hace YouTube, pues, bueno, eso yo creo que no tiene por qué opacar, las acciones de desarrollo, ideas, proyectos, y demás, que se tienen que realizar, y entonces, en este tenor, Juan, yo sé que estás muy ocupado, una disculpa por haberte interrumpido en tu camino, pero dije, antes de que se me vaya, ahora sí lo, ahora sí lo agarro, ya espero que tengamos oportunidad de trabajar, de platicar un poquito más, en este, en esta situación, y que, cerrando esta parte, Juan, yo sé que, en la siguiente, que espero volver a encontrarte, y que tú me digas, cuando platicábamos antes de esta entrevista, de que, tienes unas buenas ideas, unas buenas opiniones, de cómo está este país, acuérdate que ya viene, me comentabas, ya viene el cambio presidencial, en el 2018, para Oaxaca, que viene el cambio gubernamental, a partir ya, dentro de unos meses, que es a partir del 1 de diciembre, y que, pues bueno, tú tienes como luchador social, y como ciudadano, tus ideas, y tu opinión de cómo es esto, ya lo platicaremos, a grandes rasgos, pero así como de pasoncito, quisiera que me dijeras, para Juan, te han regalado, qué significan estos cambios próximos, que se avecinan para México, y para Oaxaca, y algo, que, como está acostumbrado, corporativo, y Cornelio Berlín, a decir las cosas como son, le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, y, para que lo sepa, quiero que al final, te voy a hacer una pregunta, hazme un resumen chiquitito, para que le demos, ese saborcito, a la gente, que va a saber, qué piensa Juan, te han regalado, de los cambios, en el país, y en Oaxaca, y ya cierro, con esta pregunta, que te voy a hacer, y que yo sé, que nada más, lo único que quiero, es un sí o uno, pero primero dime, qué piensa Juan, del próximo cambio gubernamental, que viene para México, y sobre todo, el que viene para Oaxaca, bueno, pues, todo oaxaqueño, espera que sea, un cambio bueno, no siempre, nosotros tenemos, la esperanza, de que, de que ahora, tengamos, un cambio, positivo, para nuestro Oaxaca, aunque a veces, las cosas, no salen, como nosotros pensamos, pero de verdad, nosotros, ya anhelamos, un cambio en Oaxaca, ojalá, ojalá, que, que, luego la gubernatura, pues, haga un buen cambio, para Oaxaca, que haya más, trabajo, para los oaxaqueños, esperemos, esperemos, ojalá, primero Dios, que así sea, y cierro con esto, Juan, te lo has regalado, agradeciendo la diferencia, de la amistad, que me brindas, a este, servidor tuyo, con Elo Merlin, desde hace muchos años, y me tomo, el atrevimiento, de hacerte esta pregunta, se ha manejado mucho, como tú lo decías, en un principio, por propia voz, eres el jefe de plaza, yo pensé, que eras el jefe de plaza, y dije, pues por lo menos, que me dieron, a donde van, en Antasajo, y yo me pregunto, estoy enfrente, Juan, te lo han regalado, estoy enfrente, del luchador social, o estoy, definitivamente, estás, frente a un luchador social, pues ahí está, ahí lo tienen amigos, yo quisiera, seguir platicando, más con Juan, pero obviamente, él ya nada más, con su mirada, ya, y con el recrereo de sus pies, como que ya quiere partir, porque si, la mera verdad, lo detuve, iba, como decimos en mil, que iba en friega, no puedo decir otra palabra, en televisión, pero, yo sé que, la próxima vez, que me lo encuentre, vamos a platicar, sobre lo que yo le comentaba, y pues ahí está, luchadores sociales, como él, se sigue, se hicieran diciendo, y no solamente él, muchos otros más, que les manejan, narcotraficantes, jefes de cárteles, jefes de pandillas, en fin, muchas cosas más, pero ahí está, bajo su voz, él sigue siendo, única y exclusivamente, un luchador social, en Cuchitán, de Zaragoza, Oaxaca, gracias Juan, muchísimas gracias, y, ahí estamos, amigos, nos estamos viendo, y escuchando, en la próxima, de, que lo sepan, y, Corporativo Medio de Comunicación, Corporativo México Internacional, Expresión, y ese, para todos ustedes, hasta la próxima.